Qué poca palabra de la directora. Dijo que llegaba con nosotros a hablar en 10 minutos. Es momento que la directora no llega. No nos da la cara. Desgraciadamente nosotros vamos a tomar otras medidas porque ya, como vecinos ya estamos enojados, estamos hartos de que nada más nos ven la cara. Ya nos ven la cara nada más. Y que ese cargo le queda grande. Me cae que le queda grande. Ya estamos rebasados, eso indudablemente. Rebasados hay que reconocerlo para partir de las soluciones. Pues nosotros estamos muy molestos porque desde hace 20 días aquí en la colonia no tenemos agua. No sé si ayuntamientos, APAC, nos manden una pipa de agua, pero una pipa no alcanza para poder llenar toda la colonia, para abastecer la colonia. El día de ayer nosotros aquí llegamos a bloquear a la una y media de la tarde. Nos quitamos hasta las 12 de la noche. El día de hoy llegamos a ocho y media y esto ya es un plantón. Va a ser un plantón porque todos los vecinos nos vamos a quedar, vamos a velar para quedarnos toda la noche. Hasta que nos dé una respuesta el gobierno para ver qué hacemos con el líquido, con el agua. Los he sufrido tres días seguidos. Vengo de Tepoztlán a arreglar una situación aquí, no se ha podido, no encuentro a las personas. Tengo dos horas dando vueltas por toda la ciudad para poder llegar hasta aquí. Ha sido un caos. Tienen su razón, todo es comprensible, pero sí nos afecta mucho. Mucho. Ojalá las autoridades pongan remedios. Yo vengo del municipio de Emiliano Zapata, vengo a hacer un pago y pues no hay organización. Ha sido un caos la ciudad. Es la primera vez ahorita que salgo aquí al centro, pero sí hay mucho descontrol. No hay una organización, eso es lo que faltaría. Llevo dos horas tratando de entrar a mi casa. El puente 2000 está bloqueado. Di la vuelta, no puedo, traigo a mi bebé, ya tiene hambre, tenemos que ir a casa también. Entonces se me hace... Pues está en su derecho, pero por más nos afectan a todos, ¿no? Una hora aquí. Nada más una hora en Avenida Morelos y otra hora que me aventé a aquel lado. Y todavía no sé cómo llegar. La parte de arriba de la pradera también está cerrado. Digo que vayan a Casa Villalobos, mejor no a quejarse que nosotros culpa tenemos. Sí, hasta luego. Bueno, pues como tú me ves, ando ahorita aquí con una dislocación de hombro. Tengo mi negocio, no tenemos ventas, tenemos pandemia. Y todavía cerrando las calles por la falta de agua creo que es injusto. Todo mundo tiene derecho a manifestarse siempre y cuando no agredan los deberes y derechos de los demás. Yo soy de la idea que la gente en vez de cerrar las calles, que tomen zapac, que tomen el ayuntamiento y que tomen comisión federal para que obliguen a las autoridades al diálogo y a solucionar esto. Así no se va a solucionar nada. Nosotros somos habitantes de aquí de La Carolina, Álvaro Obregón, La Pradera. Y es una manifestación totalmente pacífica. Y nuestras demandas, pues como lo acaban de notar aquí, en tiempos de pandemia, pues no tenemos el vital líquido. Llevamos aproximadamente 10 días sin el vital líquido. Las autoridades, la directora del ZAPAC, Jennifer Negrete, no ha tenido ningún acercamiento. Y pues seguimos con las demás movilizaciones. El día de ayer iniciamos lo que fue La Pradera. Hoy estamos aquí en Avenida Morelos Norte. Y en unos momentos, pues vamos a tener más movilizaciones, ya que las autoridades están haciendo, pues, omisas a nuestras demandas. ¿Y qué opinan de ellos? De hecho, sí, lo pensamos, ayer lo estábamos hablando para ir una comitiva a conectar el pozo y montarnos guardias a que no nos las quiten. ¿Están en nuestros planes? Sí, sí, están en nuestros planes. De hecho, si ahorita viene la directora y nos llega la solución de que no nos va a quitar, nos va a abrir la red de agua y no nos las va a quitar, nosotros no vamos a llegar a más. Pero si la directora no nos da una respuesta como la que queremos, vamos a ir a tomar el pozo. Vamos a ir a tomar el pozo y nos vamos a unir con las demás colonias. Con las demás colonias afectadas nos vamos a unir para que seamos más. Es que la unión hace la fuerza. Pues, claro que sí, nos estamos ya organizando, de hecho, tenemos varias comunicaciones con diferentes colonias, nos estamos sumando. De hecho, aprovecho ustedes como medios de comunicación, pues, para hacer un llamado a la sociedad civil, a las organizaciones sociales también, para que se sumen a esta causa. Hoy en día tenemos que ser empáticos a esta grave situación. Creo que ya tienen, digamos, una especie de comunicación con las otras colonias. ¿Cuántos pozos ya estarán tomados en Cuernavaca, más o menos? Me parece que son como cinco pozos. Es, este, Yopanzolco, Estación, Lagunilla, La Varona y Acapancingo. Creo que son esos pozos los que están tomados. ¿Y Carolina podría ser? Carolina podría ser que también tomemos el pozo. También lo hemos planteado. De hecho, Carolina, el día de ayer también hicieron guardias y el día de ayer nosotros tomamos lo que fue, como te repito, la pradera. La desalojamos a las ocho de la noche. Hoy nuevamente van a llegar más compañeros, más vecinos, para seguirnos organizando y tomar más vías. No queremos de verdad hacer esto, pero pues es que nos entiendan, ¿no? ¿Quién en día, el día de hoy puede vivir sin agua? No nos vamos a quitar. Pipas no queremos. Queremos el agua en la red. Es lo que queremos. El sistema de agua potable, no me dejan. El sistema de agua potable ya hizo una propuesta con CFE y pues vamos a esperar. No, la respuesta del propio CFE, que no la tenemos todavía.